¿Qué tal? Saca el gorrín Saca el gorrín Saca el gorrín Venga Rana, mete la foto Vaya peste, me cago en que vaya ¡Uuuuh! ¡No! ¡Quita, quita! Venga, como menos para atrás me fría Y a mí lo que me da miedo cerrar es un poco Mira el gorrín, grámalo que se ha río ¡Cerrar al gorrín! ¡Cerrar al gorrín! ¡Cerrar al gorrín que se ahoga! ¡Nos la pesta, pico! ¡Lote! Se mullen con reí. ¡Jajajaja! ¿Qué va gorrínaco? Se mullen con reí. Llama, llama a Toni. ¿Qué está, Keko? Sí, a mí es más fiesta, yo. Pitote, pitote, pitote. Ya no soy el padre de Riab. Se mullen con reí. El chulé. Se mullen con reí. Llama a Toni, lo que está muy río. Mira loca, Jackie, lo que estáis recujando. Agua. este día vamos a pasar frío esta tarde si no nos auspiciamos aquí alguno esta tarde esto es un maristón mira morrino que sale jajajajaja esta me va a pasar así más tonto ¡Eeeeh! ¡Esto lleva mierda! ¡Esto lleva mierda! ¡Esto llevó esta vez, ¿no? ¡Esto vencemos, la próxima vez! ¡Agá, bueno, ¿qué haces el ritmo? ¡Ahora mira ¿Esto llega ahí? ¡Esto ya vi! ¡Ama, ¿ RPG! ¡Así te lo hagas, allá después de todo el futuro! ¡No, no, no! ¡Esto va a pasar ahora! ¡Fitué que no se quiera así! la verdad la verdad el 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 i para que el joven en el pp cuando la vida la vida la vida en el club de la red la red La Hijo, dejalo que no lo respeten más contra esa pared. Dátelo. ¡Dátelo a la camisa, velo a la camisa! ¡No! ¡Mira! ¡No, lo tenía más acá en cabezas! ¡Déjalo, dejalo, no! ¡No te lo traes a más! ¡No te lo traes a más, que hayan hecho otra pared! ¡Tacos con soles de ti, estas son algunas en la cabeza! ¡No me van a hacer la acera aquí! ¿Y el otro medio? ¡Eh! ¡Chique! ¡No, me la tengo de entefiad! ¡Ayer te la vio! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Y usted pero se va abrirme la pared! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Y está por todo! ¡No tiene mierda la oreja! ¡Vaya, muchachos! ¡Muchachos! ¡T變 el colchón a la mierda! ¡Y la tirada! ¡Vaya! Vaya! Varte el trolla aquí, esta tarde ¡Un tucho calle aquí en la pared! ¡Con bomberos! ¡Con bomberos! ¡Venga las medidas! Perojo con el pozo de donde salía la llama ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Podemos haber guardado pasan a Antonio si esta es una luminaria? Eso estamos pegando. Bueno, ¿y para qué estamos haciendo esto? Y luego si es la chuleta ahí. Yo me la tosta, a lo mejor. La chuleta no, pero la tosta no es una chuleta al día. Yo me la tosta, hermano. ¡Honor, amor! Ahí cuando saca el pozo, hermano. ¡Ay, amor, va! ¡Ay, que suena va a cazar! ¡Ay, que suena va a cazar, hermano! ¡Ya, pon miel por aquí! ¡Aveloce, roña! ¡Especha, roña! ¡Ya, ya, ya! ¡Saca el otro que te iba a hacer! ¡Vaya, aquí está chul pegado! ¡Saca otro coche! ¡Que lo pongamos aquí y nos saca el coche! ¡Saca otro coche! ¡Saca otro coche! ¡Que lo pongamos aquí y nos saca el coche! ¡Ya, que sea el coche! ¡Ya, que sea la coche! ¡Me cae la pinta o la puta que hace esto! ¡No me dejó la comunidad en verdial! ¡Mira esto, hermano! ¡Aquí te deja tu hermano! ¡Mira esto, hermano! ¡Que eso, hermano! por ciento por ciento la y por el rey por ciento por ciento de la actividad en un plato por ciento por ciento por ciento por ciento y Vamos a tirar todos los dedos. ¿Eres por pasando? Si, lo estoy a hacer en el migrano. Yo, tío. ¿Es el medrado? Mira. Ya te decimos ayer lo que habías. Luego lo voy a hacer. No lo sé si me has hecho en Youtube. Sin chaleo los ritmos. Pues que va a haber cuatro pelengos, tío. Porque se tiene los de las piernas también. Bueno, no, no. Rí, a orilla. Rí, a orilla, rí, alu. ¡Ari! No teme, por lo menos. ¡Ari! ¿Ahí está verde? No teme, no. ¿Está verde? No, tío, ¿to qué te da el jugo? Dile a la que digas pago la recorrida. ¡Ah! ¡Es verdad, que pago! ¡Eres! ¿Cómo puede estar Hierco a la venta, cabrón? Muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Ay, locura! ¡Geo! el rato el pecado de la parte del mundo el rato de la mañana la verdad el el rato del río el rato el rato del 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 rato salen y no ¡Saca el gorrino nunca! ¡Saca esta luna de veneno! ¡Saca la luna de veneno dentro! ¡Saca la luna de veneno dentro! ¡Saca la luna de veneno un poco que pueda! ¡Vaya espectamoro! ¡Voy a quemar la verruta! ¡Voy a quemar la verruta! ¡Si tú ya estás teniendo me ha quemado los patos! ¡Fue lo que le queda! ¡No es algo otro! ¡Voy a quemar la verruta! 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 ¡Ay veneno!